¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a su clase de inglés! El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de todas las shapes que hemos visto en clase. Primero vamos a recordarlas y luego vas a buscar el objeto que se parece a aquella figura o que tiene la forma de la figura. ¿Listo? ¿Todos? ¿Ready? ¡Let's go! Bueno chicos, pues vamos a iniciar. Recuerda que este es el oval. ¡Ajá! Ahora lo que tú tienes que hacer es buscar qué objeto tiene esa forma. ¡Very good! ¡The number one! ¡El huevo! ¡Vamos con la siguiente! ¡La star! Vamos a hacerlo de nuevo. Busca en los siguientes peluches cuál tiene la forma del star. ¿The number one, the number two o the number three? ¡Muy good! ¡The number two! ¡Excelente! ¡Vamos con el diamond! ¡Recuerden el rombo! ¡Ahora vamos a buscar qué figura, qué cometa tiene la forma de diamond. ¡The number three! ¿Verdad? ¡Very good! ¡Diamond! ¡Ahí este lo recuerda, ¿verdad? ¡The heart! ¡El corazón! ¡Vamos a buscar cuál caja tiene forma de heart! ¡The number one, two or three! ¡Muy good! ¡The number two! ¡Excelente! ¡Vamos con el rectángulo! ¡Vamos con el rectángulo! ¡Qué objeto tiene la forma del rectángulo! ¡The number one, two or three! ¡The number three! ¡Excelente! ¡Muy good! ¡Chicos! ¡Congratulations! ¡Gran trabajo! ¡Ahora sí, puedes pasar a realizar tu página! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Goodbye!